Bienvenido a Cerrito y gracias por darme este tiempo en esta tarde, realizando unos trabajos importantes aquí en Cerrito. Gracias a ustedes, está bueno que todo esto se difunda un poco. Sí, lo que vinimos a hacer es un estudio hidrogeológico, normalmente las empresas perforistas trabajan muy a ciegas, lo que nosotros venimos a hacer es un perfilaje, como si fuese una radiografía de la perforación, que va registrando cuatro canales, tres registros son eléctricos y uno es radiactivo. Eso nos permite ubicar la zona en el mejor lugar, en la zona más permeable y de antemano saber la calidad que va a tener. Entonces vos muchas veces te encontrás con perforaciones que no van a funcionar y bueno, uno no gasta el dinero en armarla y que después fracase, donde la relación beneficio-costo no es buena. Entonces esto te permite ver un montón de cosas que no lo ve el perforista porque es imposible verlas. Y es bueno trabajar así, con el dato más preciso y más exacto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, ni hablar. Son, como ya te digo, son muchas las perforaciones que terminan no armándola porque las condiciones no son favorables. Y por ahí ves cosas que son imposibles verlas en la máquina. ¿Qué sé yo? Un manto de arcillo intercalado en la arena que por ahí no la ves. Con este método sí lo ves, entonces partí los filtros, lo ponés. O sea, diseñás el mejor pozo posible. ¿Es frecuentemente convocado para este tipo de tareas en esta zona? No, no en Entre Ríos, en otros lugares sí. ¿Qué sé yo? Santa Fe, por ejemplo, cualquier obra pública se lo pide. En Santa Fe son muy pocas las empresas que están trabajando con este método. Por ahí se desconoce, entonces no se pide. Pero es un estudio baratísimo comparado con el costo de la perforación y lo que puede significar una perforación que funcione mal. Y además, ¿le va a significar a la cooperativa tener una radiografía de esta zona? Sí, sí. Y van a tener un informe, un informe técnico con todas las características del terreno, con todo el diseño del pozo, que normalmente ese es otro problema, que las empresas perforistas vienen, hacen la perforación y no entregan ninguna documentación. Si vos tenés problemas en el pozo y no sabés cómo está armado, cuáles son las condiciones, es muy difícil recuperarlo. Si vos tenés todos los datos, ante algunos efectos, como incrustación o lo que sea, vos sabés cómo tratarlo y recuperar esa perforación. Sí, muchas veces nos podemos quejar de que la bomba no sirvió, pero no sirvió porque hay otras cuestiones más de fondo. Claro, claro. Suponete que los filtros se enfrenten a una zona no muy permeable y ese pozo no te va a rendir lo que tendría que rendirte. Por ahí va a funcionar, pero vas a tener mayores consumos de energía, vas a tener mayores depresiones. Entonces, realmente es muy útil. ¿A qué profundidad están trabajando aquí actualmente o van a trabajar? Acá llegaron a 118 metros. Se atravesaron arcillas, arena, las primeras arenas, los 60 metros. Son unas arenas que dejó depositada el río Paraná, después continúan unas arcillas y las que seguramente vamos a explotar son unas arenas que están más abajo, que son de origen marino, pero que en esta zona son portadoras de agua de buena calidad. ¿De buena calidad? Sí, están saturadas con agua de buena calidad. No pasa eso en todos lados, pero acá sí. ¿Y el recurso acuífero hay que cuidarlo y mucho? Hay que cuidarlo y mucho. Es un bien muy preciado y es escaso. Y hay que cuidarlo, sí. Sería bueno que empecemos justamente, como usted decía, a realizar este tipo de estudios en cada una de las perforaciones que se hacen aquí en la zona. Sí, sí, sí. Yo te digo, por ejemplo, la FENCAPER, la Federación de Cooperativas Potadas de Entre Ríos, organiza cursos y, bueno, un montón de veces me han llamado para que yo participe de los cursos y todo eso. O sea, están difundiendo todo esto, ¿no? Lo cual está muy bien. Y darle la continuidad que se merece. Y darle la continuidad que se merece, realmente. ¿Esto se va a terminar hoy, Manabella? Sí, sí. O sea, el estudio nuestro sí. La perforación seguramente no. Ahora tienen que volver a ensanchar con el diseño que nosotros le damos. Y en función de eso, ensancha ni arma. Mira, un ejemplo muy práctico acá, en Entre Ríos te voy a dar. En Feliciano, estaban explotando acuíferos a 150 metros de profundidad. No, perdón, a 300 metros de profundidad. Con un acuífero bastante pobre, con caudales pobres. Se hizo todos los estudios correspondientes. Y en este momento, le hicimos los estudios, descubrimos un acuífero que está a 30 metros de profundidad. Los profundos a 300 metros rendían 70.000 litros, este rinde 40. Pero con un pozo de 300 metros, hace 10 de los otros. Y es más fácil de manejar y todo. Entonces, el estudio es importante. Es importante. Saltan cosas que por ahí no se hicieron nunca por desconocimiento. Porque no se investigó un poco más, ¿no? O eso por temor a lo nuevo. O por temor a lo nuevo, o por desconocimiento. Muchas veces no se conocen todas estas técnicas, ¿no? A pesar de que son viejísimas. Pero, bueno, hay zonas que no se usaron y se sigue sin usar. Bien, usted decía que entonces, a 100 y pico de metros, un buen acuífero se va a encontrar en esta zona. Sí, por lo poco que estuve mirando, porque, bueno, está mi colega en la máquina, está bueno. ¿Qué diferencia entre la provincia de Santa Fe y Entre Ríos con respecto a las perforaciones y a la captación de acuíferos? Bueno, nada, a ver, Entre Ríos es mucho más cambiante. Tiene, no es lo mismo el oeste de Entre Ríos que el este de Entre Ríos. Santa Fe es mucho más fácil. Están las mismas formaciones que hay acá, pero, a ver, las formaciones, te digo que son las arenas que están arriba, al sur de Paraná ya no se encuentran. Y se encuentran, al menos, hasta la mitad de la provincia. En la mitad de la provincia hacia el este hay otra formación que se llama Salta Chico, que la deja el río Uruguay. Cada una de esas formaciones tiene sus características, ¿no? Santa Fe es más fácil que Entre Ríos, Entre Ríos es más cambiante. Pero, bueno, todo sigue una lógica, todo tiene una respuesta hidrogeológica, ¿no? Exactamente. Que solamente ustedes, la gente que estudió, saben. No, son muchos los que lo saben, ¿viste? Nosotros, bueno, porque estamos en ese tema, ¿no? Pero, sí. Pero es lindo. Es lindo, sí. Es interesante. Manuel, le agradezco estos minutos, ¿eh? Ah, por favor. Gracias.